La natación fue uno de los ocho deportes que se practicaron en los primeros Juegos Paralímpicos de Roma de 1960. En Río 2016 habrá 152 eventos en los que 620 atletas competirán en alguno de los cuatro estilos de natación, libre, dorso, pecho y mariposa. Los nadadores que participan en los Juegos Paralímpicos pueden tener una discapacidad física, visual o intelectual. Como resultado de estas circunstancias se modifican las normas de la Federación Internacional de Natación para incluir las plataformas de partida opcionales o iniciar directamente en el agua. Las pruebas en Río incluyen 50, 100, 200 y 400 metros estilo libre, 50 y 100 metros dorso, pecho y mariposa cada uno, 150 y 200 metros combinados, relevo estilo libre y combinado, ambos de 4 por 100 metros. Todas estas para ambos géneros, además de un relevo mixto de 4 por 50 libre. Información, Fernando Ruiz y Jorge Núñez. Notimex.